...a Juanma de Argentina, le quiero mandar a Juanma. A mí le quiere, le quiere, dile, dile, a ver mensaje a Juanma. Sí, 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 lo quiere mucho, lo queremos mucho ver a Argentina Juanma. Coti, tú sabes que todo fue una táctica motivacional. No, 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 no. Fue una táctica motivacional, Coti. Si no es por mí, no ganéis el Mundial, Coti. A ver, a ver, ¿qué pasa con Juanma? ¿Qué mensajes? No, no, el último mensaje es de todo un país, de todo un pueblo. como decía Diego Armando LTA L T A la tenés adentro bravo bravo acaba ya el programa ya podemos acabar el programa Pedrero ya podemos acabar el programa con amor con amor yo me gustaría decirle a Coti que me gustaría decirte que te sigo pero no te sigo Coti sinceramente de hecho me han dicho viene Coti y no sabía quién era me encanta me encanta no necesito gente como vos que me siga ooooh 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 ooooh